Yedda, DJ, el mago de las mezclas Tratando de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, extraño, que difícil aceptarte, ya no eres mía Si algún día pensas en mí, solo llámame Tú serías de nuevo feliz, si tú me quisieras Si algún día pensas en mí, y quisieras regresar Yo pasaría por mi vida, para que no tú supieras Y es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, extraño, que difícil aceptarte, ya no eres mía Escuchas las producciones a otro nivel En el primer aniversario de Player Music El Salvador Si algún día pensas en mí, solo llámame Yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras Si algún día pensas en mí, y quisieras regresar Yo pasaría con mi vida, para que no tú supieras Y si ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí Sabes lo que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Te conozco, extraño, que difícil aceptarte, ya no eres mía DJ Gala Muévete Ay, aquí le traigo señores, aquí le traigo mi hermano, esta cumbia que es sabrosa, color que la baila goza, esta cumbia que le pide a los grandes y a los chicos, esta cumbia que le atuera, y que se olvida las penas, esto es un sabor a cumbia, pa' que guste ya mi gente, la toca la pena goza, pa' que bailen los chacines, esto se baila mi hermano, como una vela en la mano, esto se baila mi hermano, como una vela en la mano. Música El insuperable DJ Gala, el mago Desde Tacuba a Huachapán, Players Music El Salvador, produciendo con estilo único y original Música Música Lejos estaba de pensar, que sería mi penitencia, cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia, lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto, tiene espinas de rosas, y mi alma está llorando. Música 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 Uno, dos, tres, cuatro DJ Jeda, el ruego Desde San Andrés y todo Todo No sé que tienes un nuevo amor Si me paro yo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú Y se paré chico Y me marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú De amarillito Me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Disfrutas del primer aniversario Deep Player Music El Salvador Tonto amor Oye, mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Oye, mujer, me has conquistado, ni yo, ni cómo decir, ni lo que llores por ti, yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso y no más, decirte lo que siento, obvíjate de mis brazos y ya, no más En el año 2019, nace Player Music El Salvador, y ahora, celebra su primer aniversario, con el staff de DJs, y DJs invitados En la mezcla, Jedha, DJ Oye, mujer, yo me he enamorado de ti, y puedo ver la miel, y un pétalo en tu piel, y soy nada Oye, mujer, me has conquistado, ni yo, y toda la gente con las manos bien arriba Búscanos en Facebook y en YouTube como Players Music El Salvador Estas son las mezclas de El Mago Musical, DJ Jedha Música 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 Yo te vengo a decir, las cosas tan lindas que tú quieres dar Mami, mami, yo te vengo a decir, de todas las ganas a mí quiero es a ti Yo te digo que te quiero locamente, que contigo yo me siento diferente Tú se ve que no me sacas de tu mente, no hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de repate, que es el tiempo que estoy fuera de combate No se ve como se bate el chocolate, yo te pongo el corazón de tequelate Te traigo mi ritmo, te traigo mi son, boom, boom, mami, mami, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz y dime que sientes con esta cacho Siento que me quemo, siento que no aguanto, siento que te quiero, tú no sabes cuánto Siento que me quemo, siento que no aguanto, ven conmigo, baby, ya lo esperes Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir, las cosas tan lindas que tú quieres, oye Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir, de todas las ganas a mí quiero es a ti Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir, de todas las ganas a mí quiero es a ti Harry 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 Abelly Quedaré lo que tu cuerpo quieras siempre Mueve pijadera, mueva el labio fuerte Ya no sigas escondiendo lo que sientas No hagas caso las mentiras de la gente Ellos dicen que estos locos tienen mate ¿Qué hace tiempo que esto fuera del combate? Yo se ve como se bate el chocolate yo te pongo el corazón lati que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son, boom, boom, mami, mami, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz y dime que sientes con esta canción Siento que me temo, siento que no ha ganado Siento que te, pero tú no sabes cuánto Siento que me temo, siento que no ha ganado Ven conmigo y vega, no esperes Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres oír Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir de todas las ganas a quien quiero es a ti Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres oír Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir de todas las ganas a quien quiero es a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!